muy buenas buenas hoy es domingo 4 de febrero del 2024 voy a hablar de una pequeña parte de lo que fuera el en vivo entre mexicanos en pakistán y al andy world discúlpenme este un canal mayormente de críticas espero que se encuentren bien si buscan la definición de críticas en google van a encontrar como una opinión pública sobre un personaje público sobre una obra de arte sobre una entidad sobre una cosa etcétera etcétera este discúlpenme que aún estoy enferma al momento de esto todavía tengo fiebre pero bueno estoy en pie yo voy a hablar de lo que fue la introducción del del en vivo bueno voy a hablar claro yo no me vi todo el en vivo de fernanda yo solamente me vi la parte de la cual ella se veía acongojada porque pues no se sentía cómoda con la situación de que su esposo se se fuera así sin avisarle y de que ella pues tiene un momento un espacio tuve es una cosa mk bien lo que tipo no es el clásico musulman que yo conozco claro que el tipo es poquita ni eso lo explica pero bueno la cuestión está en que si a mí me dan elegir entre uno de los dos para el muchacho desde acá del continente americano voy a sentir por cuál por cuál de los dos me voy a preocupar más por un hombre paquita ni no su mano por una mujer latinoamericana que es hija que tiene sus padres que la aman que la quieren y un hijo acá en el continente americano te voy a elegir a ti me voy a preocupar más por ti que por él ok tienes razón todas las parejas pasan por sus por sus cosas yo en lo personal yo fui criada para no aguantar mucho y la verdad que yo como te digo yo siempre he superado todas las rutas yo muchas veces rompí las relaciones porque donde donde no hay comodidad donde no hay seguridad yo prefiero abrirme y estar en un lugar yo segura sé perfectamente que hace una necesidad desahogarse pero te lo digo por experiencia propia desahogarse acá no es la mejor opción pero lamentablemente hay ni hay gente venenosa muy venenosa que desea lo peor para ti yo me suscribí del canal de tu esposo inmediatamente tú dijiste ese asunto porque a mí no me gusta y yo estoy cansada por si yo 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 de yo ver que tú tengo un lugar y él coge y se larga por otro lado yo no aguanto ya saben el yo no pareja para andar juntos es decir si usted va de viaje y si van los dos para el mismo lugar que los dos vayan al mismo tiempo por el amor de dios los dos son creadores de contenido no me está gustando de que él te deja votar siempre te deja votar en la matada atrás y cuando necesito un favor y eso es lo que yo he percibido en lo que yo he visto habla de varios temas porque había un par de cositas que yo estaba por dentro y yo no me voy a ir con hipocresía fernanda yo te tengo muchísimo respeto y eso que no te he leído precisamente porque no quiero no quiero que tengamos una discusión tú me caes bien aunque no estoy de acuerdo de todo contigo pero tú me caes bien porque además para conmelo como lado tenemos unas cuantas ladillas porque solamente así se puede llamar la gente que que debemos asesinar con nosotros como la jorobada no te dan como la del canal aquel como la que no pudo parir en fin y lo estoy diciendo así porque como la que no pudo parir ha sido muy hiriente conmigo esa no ha tenido nada ella no tuvo nada desde este reparo conmigo y se enojo porque yo me yo me emocioné porque tú me hablaste muy bien la primera vez y eso me gustó no puedo mentir tú fuiste muy decente eso hay que reconocerlo soy un canal de crítica por lo tanto tanto lo bueno como lo malo tengo que hablarlo porque si no pero bueno este recuerda algo muchas mujeres en nuestro continente hemos sufrido de violencia de nuestra familia en algún momento de la sociedad alguna de la pareja en fin la cuestión está en que está hay un lema que está surgiendo últimamente las feministas en el continente de uno que si se meten con una se meten con todas la mayoría de las señoras chicas que te ven a ti pues obviamente pues se van a sentir indignadas tienes que entender eso ya no estamos para estar aguantando más malos tratos más problemas tu madre no te trajo al mundo porque tú te aguantando escúchame escúsame pero yo no creo que a tu mamá le esté gustando que tú te rogándole a un hombre oye el único que se le ruega es a Dios idiota allá arriba tú me estás diciendo y a mi entender así suena te lo estoy diciendo con franqueza con cariño con respeto te lo estoy diciendo aquí abiertamente para la la sucesión con nosotras nosotros no somos amigas no somos somos dos personas civilizadas que hemos hablado y tengo que reconocer punto ya no voy a ir con el porque si no voy a hablar mentiras como otros canales de youtube pero bueno este y no tengo la culpa de si Fernanda ha tenido algún inconveniente con alguien pero tampoco tengo la culpa de que canales hayan hecho comentarios quizás un poco un subido de tono y que además también hay suscriptoras de ambos partes que llevan y traen y lo único que causan es conflicto cuando usted lo que tiene que buscar es que creadora de blogs creadora de críticas por lo menos con respeto se lleven es mi entender es lo que yo creo firmemente pero bueno este tú decides volver con ir bueno allá tú pero yo te lo digo bien claro o él actúa o él decide seguir contigo sabiendo de que tú no quieres tener más muchacho sabiendo de que tú tienes tu manera de ser y que él tiene que ser tu compañero andar contigo o por lo menos decíate mira corazón se me presentó una cosa una emergencia porque para ustedes son parejas no es que cada uno piense en mi individual no pero es que por lo menos tú puedas estar tranquila que fulano está viajando va a ser tal cosa ok estoy tranquila pero como tú mismo has dicho la preocupación porque tú no sabes cómo está ni cómo llega va aquí simplemente una opinión muchísimas gracias soy aprendiz guillón de Cisandilos Cobilleros República Dominicana muchísimas gracias por comentar gracias por los likes gracias por compartir mis videos y mis en vivos hasta una próxima chau 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 chau